Miren amigos, lo que tengo a mis espaldas es la cascada petrificada de Huatacondo, un lugar realmente impresionante que te encuentras aquí en medio del desierto y no es la única, hay tres más arriba, realmente hermoso. El dron grabó una imagen increíble de la cascada petrificada, el problema y lo más triste es que ustedes en sus casas no lo van a poder ver. ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clouds.7. No sé si se escuchará bien porque hay bastante viento como se pueden dar cuenta en el lugar en el que estamos el día de hoy, en el desierto de Atacama. Me dirijo en estos momentos a un lugar totalmente escondido en medio del desierto, de verdad si vieran alrededor estamos en medio de la pampa absoluta y hacia el final, yo sé que lo digo con mucha majestad pero yo sé que ustedes no entenderán, habría que estar aquí para que entiendan en el lugar en el que estamos y en lo escondido que está el pueblo al cual vamos. Me refiero a Huatacondo, un lugar con mucha historia, con mucha cultura, con mucho que mostrar lugares realmente asombrosos y no solamente para Chile sino que para el mundo. Huella de dinosaurios, meteoritos, momias, hasta lo que les quiero mostrar el día de hoy, bueno en realidad el día de mañana, una cascada petrificada hijos de la Pachamama. Pero bueno como les dije no el día de hoy sino que el día de mañana, el día de hoy ya es tarde, por lo tanto espero llegar a Huatacondo, ojalá que podamos hacerlo y pasar la noche y al día siguiente quiero ir con ustedes y mostrarles este lugar realmente increíble que creo que no he visto en ninguna otra parte del planeta. Así que nada, vamos para allá a este escondido pueblo aquí en medio del desierto, en las alturas de Iquique, muy cercano a Pozo al Monte, Pica, La Tirana, etcétera. Todos los pueblitos que están aquí hacia el altiplano. Así que nada, vamos para allá hijos de la Pachamama para mostrarles este asombroso lugar. Se nos hizo de noche, estamos por una cuesta aquí, camino a Huatacondo. La verdad es que es bastante largo el pique, pero vamos a llegar ya. Así que eso, quería darle las novedades de que vamos camino a Huatacondo. Llevamos bastante tiempo subiendo, pero nada, estamos llegando a la cordillera prácticamente y esperamos llegar pronto a este pueblito llamado Huatacondo. Así que nada, sigámonos, hijos de la Pachamama, hay que seguir, hay que seguir. Por fin hemos llegado a Huatacondo, ya está totalmente oscuro, totalmente de noche. Así que nada, ahora vamos a buscar un lugar donde hospedarnos, si es que encontramos la verdad y a esperar a mañana. Miren, bienvenidos a Huatacondo, para que me crean que hemos llegado por fin. Es un pueblito bastante pequeño, por lo que se ve, por las luces que hay. Allá se ven un poquito de luces, pero eso nada más. Es bastante tarde, está bastante oscuro, estamos bastante cansados, pero hemos llegado, así que es lo más importante. Y miren, quería mostrarles algo, no es ni patrocinado ni nada, pero es que de verdad hay personas tan buena onda, y en este caso la señora es tan buena onda, que quiero mostrar de verdad el lugar donde me estoy quedando, porque de verdad lo encuentro muy bonito este sector. Y aquí les voy a dejar el contacto de la señora, porque de verdad, si es que llegan a venir a Huatacondo, les recomiendo este lugar. Así que entremos y mañana continuamos, y vamos a la cascada petrificada. Miren, el pueblito, por lo que he visto, es de solamente pura piedra, y pura piedra para allá. Imagínense que esta creo que es la plaza principal, aquí es la gran rotonda que tienen, y es bastante pequeñito. Y miren, aquí en medio de la nada te encuentras con esto, súper moderno, ¿sí o no? La media tele por allá, por acá, las luces súper modernas, y bueno, a nosotros nos tocó el segundo piso, y miren, qué bonito. Miren, por aquí está el baño, miren lo lujoso que es, y en el lugar en donde estamos. Es que eso me sorprende, el lugar en donde estamos. La señora, pero muy buena onda, incluso nos dijo que mañana hasta me iba a acompañar al lugar donde les quiero mostrar yo, porque me canso un poquito, porque igual estamos un poquito en alturas, pero dijo que nos iba a acompañar, porque yo igual me puedo perder, así que imagínense lo buena onda que es la señora. Y por eso también les quiero mostrar el total, porque aparte de que es muy bonito, está bastante barato. Así que aquí les voy a dejar el contacto de la señora, y mañana la van a conocer. Así que, nos vemos mañana, hijos de la Pachamama. Bueno, igual salió hace un ratito, pero ahora les quiero mostrar uno de los lugares más impresionantes que te puedes encontrar aquí en Chile, y bueno, también está aquí en Huatacondo, un pueblito realmente mágico, que ahora se van a dar cuenta el por qué. Miren lo impresionante que son los cerros en este lugar, realmente hermosos. Y, para que entiendan un poco mejor, en el pasado estos cerros estaban así mismos, pero la diferencia es que no estaban así en forma vertical, sino que estaban en forma horizontal, como planos. Antes que se formara la cordillera de los Andes, por aquí pasaban ríos, lagos, y muchos dinosaurios venían a tomar agüita por aquí, por lo que iban dejando sus huellas marcadas en el fango. Luego venía el viento con tierra y tapaba estas huellas, iban quedando en capas más abajo. Esto pasó hace unos 150 millones de años, y luego seguían viniendo más dinosaurios a tomar agüita y dejando sus huellas marcadas. Pero si tomamos en cuenta 150 millones de años, son muchísimos. Imagínense que un ser humano vive aproximadamente 100 años, imagínense mil, imagínense dos mil años, imagínense cien mil años, ya es muchísimo. E imagínense cien mil multiplicado por diez, un millón. Ahora imagínense 150 millones, de verdad, es hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Para que le tomen también un poco el peso a este lugar en el que estoy ahora, en el año 2022 vinieron unos investigadores a analizar el lugar, y en solamente 10 días encontraron más de mil huellas de dinosaurios. Dinosaurios carnívoros y también herbívoros. Quizás en un futuro este lugar sea declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que creo que esto no es solamente algo impresionante para Chile, sino que algo impresionante para el planeta entero. Bueno, aquí vamos subiendo, está este caminito de piedras, tenemos que llegar hasta la cima ya, y el día de hoy nos acompaña la tía Elvira. Hola tía, ¿cómo estás? Hola. La tía Elvira vive aquí en Huatacondo, y se ofreció a acompañarnos a las huellas de dinosaurios que están un poco más arriba. Así que muchas gracias tía por acompañarnos. Hemos seguido subiendo. Miren, yo sé que a lo mejor se ve como que no es tanto, pero a la altura en que estamos, porque igual Huatacondo está un poco en altura, se te acaba luego el oxígeno y uno queda bastante agitado. Pero no, estamos aquí descansando un poquito y ya nos queda poco para llegar, así que sigámonos. Vamos por aquí. Ya, como dice la tía Elvira, vamos llegando y miren, como se pueden dar cuenta, se nota claramente lo plano que es la montaña, como que está rajada. Y quizás, obviamente, esto es a lo que yo me refería, que antes no estaba así. Antes estaba así, hace 150 millones de años. Es por eso que los dinosaurios pasaban por encima, no que los dinosaurios caminan por las paredes. Miren, acá, damas y caballeros, hemos llegado. Estamos frente a Huellas de Dinosaurio. Por fin hemos llegado aquí a la Huellas de Dinosaurio. El camino es bastante cortito, no es tan largo, pero las alturas hacen que uno igual llegue muy agitado, muy cansado. Así que, antes de grabar esto, descansé un poquito para estabilizarme y poder mostrarles esto. Miren qué hermoso. Miren, si vienen para acá, miren, ahí tenemos una huella, aquí el otro pie, y luego el otro pie por acá. Si se dan cuenta, esta es la huella de dinosaurio. Y si se dan cuenta también, tiene tres dedos. Uno, dos, tres. Eso quiere decir que lo más probable es que sea un dinosaurio carnívoro. Puede ser un tiranosaurio rex, un velociraptor, o hasta un carnotauro. Pero no sé si los carnotauros realmente existieron o solamente salieron en la película de dinosaurios, de Aladar. Pero, por lo que leí también, este dinosaurio, desde la cintura hacia abajo, por el peso que hizo en la huella, medía solamente desde la cintura hacia abajo unos dos metros sesenta. Imagínense lo grande que era. Imagínense, yo mido uno setenta. Imagínense, el doble mío es solamente la mitad del dinosaurio hacia abajo. O sea, el dinosaurio era bastante grande para poder hacer estas huellas. Miren, acá tenemos una. El dinosaurio puso su pies allí. Miren el tamaño de mis zapatos y el tamaño del pie del dinosaurio. Luego puso su otro pie aquí, su otro pie aquí y luego su otro pie aquí. Y se notan claramente las huellas de estos dinosaurios. Imagínense cómo ha pasado el tiempo que estas huellas, para que estén aquí como en forma vertical, todo esto antes era plano, todo esto antes era suelo. Y ahora se levantó producto de la cordillera. Miren, son bonitas, a la gente le gusta, vienen a verlas. En otros cerros también hay más huellas. Viene mucha gente a ver las huellas, sí. Son muy bonitas. Y a la gente le gusta y vuelve. Durante todo el año vienen turistas. Y cuando viene harta gente, bueno, en las fiestas. En agosto, en mayo, en la cruz. Mucha gente no conoce, así que ojalá que con esto conozcan más y vengan a ver las huellas. Algunas personas sí, les impresiona a los cerros. Y les da miedo. Y otros, les encanta. Sí. En realidad, la tía tiene toda la razón. Son tan imponentes los cerros, tan gigantes, tan impresionantes, que llega a dar como un poco de miedo. Pero también es muy hermoso. Miren los colores. Ya no sé si la cámara alcanzará a captar los colores que hay aquí en Guatacondo. Miren, para que noten la magnitud. Allá está el autito y se ve bastante chiquitito. Y toda esa masa que parece un tsunami es un cerro nomás. Como una torta de milhoja. Tiene muchos colores y está como partido así. Miren aquí. Es como puros pedazos. Como que de verdad fuese una torta de milhoja. Miren allá arriba. Son todos planos. Hace millones de años, esto eran, como les digo, era suelo. Por eso están las huellas. Quizás, si cortaron un poco eso, saldrían más huellas de dinosaurio. Así como salió en este lugar plano, estas huellas que tenemos acá. Qué hermoso. Por aquí es la única pasada donde pasa un vehículo. Porque no hay más entrada y salida. La garganta del diablo le dicen a algunos. Pero el verdadero nombre es el estrecho. Bueno, la tía Elvira se refería a esto. Miren tremendas montañas para allá. Y un camino delgadito. Y acá otra tremenda montaña hacia arriba. Bueno, este es conocido como el estrecho. O también la garganta del diablo. Nada, metámonos un poquito para allá. Y les mostraré. Qué imponente, qué gigantesca las montañas. Y la de acá también. Y por acá hay como una cueva. Y aunque no lo crean, este es el camino. Que anteriormente tenía Huatacondo. Porque ahora creo que lo cortaron. Y la minera hizo uno para que la gente pueda llegar a Huatacondo. Pero miren qué impresionante pasar por aquí. Imagínense que en este preciso momento venga un gran terremoto. Y bueno, me tape con piedra. Puede ser tan bien posible. Pero impresionante. Lo angosto que es el camino. Y ahora entiendo por qué se le llama el estrecho. Bueno, a algunos le pusieron la garganta del diablo. Y sí, es bastante impresionante el lugar. Miren hacia arriba. Es como que estoy en un pasadizo de piedras. En un pasadizo de montañas. Y por aquí pasa el austito. Miren qué lugar más hermoso. Por acá corre el agua que viene desde las montañas. Y cae hasta el lugar de acá. Miren, ahí está ese gran camino. Y acá una hermosa cascada. Miren qué bonito. Huatacondo la verdad, amigos. Que es un pequeño lugar aquí en medio del desierto. Pero los lugares que tiene son realmente asombrosos e impresionantes. Creo que es uno de los sitios con más cultura, historia, paisaje turístico. De verdad, todo hermoso. Ya simplemente con mirar las montañas te das cuenta que son colores que no se ven en otras partes. Y cortes que también no es normal ver. Realmente hermoso lo que hay aquí en Huatacondo. Ahora estamos en otra parada. Y bueno, esto es algo de lo más impresionante que he visto en mi vida. Les quiero mostrar lo que son las cascadas petrificadas. Sí, como lo escucharon, no son cascadas de agua. Sino que son cascadas como que quedaron ahí en el tiempo. Bueno, estamos hablando de millones de años. Y les presento las cascadas petrificadas de Huatacondo. Miren qué bonito. Desde aquí se ve la magnitud y cómo ha ido cayendo. Desde allá arriba, al medio y finalmente acá abajo. Realmente hermoso. Desde aquí, no sé si se verá en la cámara como lo veo yo, pero se ve hermosísimo entre medio de los cerros. Pero amigos, para explicarles un poco mejor, son cuatro cascadas de millones de años. Y esto ocurre donde corre agua, pero agua cargada de minerales. Como el boro, el salitre, los que se solidificaron con el paso del tiempo y crearon el efecto tan hermoso que tengo a mis espaldas, que son las cascadas petrificadas. Es como el efecto de una cascada congelada o una cascada que quedó detenida en el tiempo y ahí quedó para siempre. Ya voy caminando hacia la cascada y si se dan cuenta, ahí está como la quebrada. Y por acá también otra quebrada más. Y se nota que por aquí pasó agua. Quizás hace cuantos años, no lo sé. Pero bueno, ahí están las cascadas cayendo. Y por aquí me imagino el chorro de agua corriendo hacia abajo. Como les digo, no le estoy poniendo color ni exagerando. Es realmente hermoso verlo aquí en vivo y en directo. Miren, no sé si se alcanzará a ver hacia atrás, pero también hay verdecitos, hay de todo. Son las cascadas petrificadas. ¡Qué increíble! Guau, miren, no sé si escuchan hasta el día de hoy. Escuchen. Ese chorrito de agua, aunque no lo crean, está vivo. O sea, viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo y miren de dónde viene. De las mismas cascadas petrificadas. Miren el terreno como es. Es como que si fuese arena, se nota que por aquí antes fue un río o pasó agua. O sea, por aquí pasó agua. Y si se dan cuenta, como les dije hasta el día de hoy, el agüita corre allí e incluso se escucha. Guau, miren qué impresionante. Qué imponente, la verdad, estar aquí en la cascada. En la cascada petrificada. Perdón si hablo así, pero estoy más cansado. Miren aquí, el chorrito de agua que corre. Miren ahí. No es una cascada que esté muerta ni que esté seca. Está corriendo agua literalmente. Miren, si se dan cuenta, el día de hoy tenemos agua en los pies de esta gran cascada petrificada. Miren qué hermoso. Y también, si se dan cuenta, por el lado de acá, hasta el día de hoy corre agüita. No estoy inventando. Es agua, miren. Por cierto, el agua está muy helada. Y miren el agua como corre hacia allá. Y se va hacia abajo. Por lo que leí, el chorrito de agua que ven allí. Hace millones de años, el chorrito, como la tierra fue cambiando obviamente. Ese chorrito ahora está cayendo por allí. Fue cambiando de posición y fue cayendo por diferentes partes. Y fue dejando la estela de los minerales que tiene. No sé si me entienden. Ese chorrito tiene tantos minerales que con el paso del tiempo fue marcando la piedra. Y luego, millones de años, marcó por acá, marcó por acá, marcó por acá. Y formó esto gigante que conocemos como la Cascada Petrificada. Que de verdad parece una cascada que quedó ahí congelada en el tiempo, detenida por siempre. Y miren, amigos, lo que tengo a mis espaldas es la Cascada Petrificada de Huatacondo. Un lugar realmente impresionante que te encuentras aquí en medio del desierto. Y no es la única. Hay tres más arriba. Realmente hermoso. Que les tengo que contar unas tristes historias. Me vean un poco cansado quizás. El dron grabó una imagen increíble de la Cascada Petrificada. El problema y lo más triste es que ustedes en sus casas no lo van a poder ver. Me preguntarán por qué no lo van a poder ver si lo grabó el dron. Sí, lo grabó, pero el dron se quedó allá arriba. Se quedó allá arriba y yo subí hasta allá arriba. Subí hasta a los pies de la quinta cascada o cuarta cascada, no sé, por ahí. Pero era bien hermoso, era súper hermoso. Había hasta una cascada, había hasta agüita, todo de verdad. Un paraíso. Pero yo iba en busca de mi dron. Obviamente respeté todo, traté de no pisar nada, traté de casi ir como pisando cáscara de huevo para no influir en nada ahí en la naturaleza. Pero mi dron no apareció nunca. Así que, bueno, que en paz descansa al pequeño helicóptero bebé. Lo bueno es que murió heroicamente, murió aquí en un lugar más hermoso. Yo creo que es el lugar más hermoso que grabó en su vida el pequeño helicóptero bebé. No creo que haya grabado el lugar más hermoso y, bueno, se quiso quedar descansando aquí para siempre y ahí lo vamos a dejar. Así que, si no ven tomas de dron ahora, ya saben el motivo. Miren amigos, hemos quedado atrapados aquí porque una sola calle es poblado y me dije que pasa por ahí, pero te espero no chocarlo. Creo que no chorramos. Uy, amigos, recién acabamos de pasar. Es una sola calle, como se dan cuenta, aquí en Guatacondo. Y cuando pasa un auto, viene uno de frente, pasan rozando. Bueno, recién pasé y eso quiere tener mi auto, entonces no conozco las dimensiones 100%. Pero gracias a Dios pasamos, claro, menos mal. Oh, ahora hay un camión ahí. Ahora sí que quedamos atrapados. Wow, miren amigos, el camión tiene que roceder todo el camino para que yo pueda pasar. Uy, ha hecho como que no. Oh, el silo. Si lo conocen, me demuestro también. Ya estamos de vuelta aquí en Guatacondo. Miren qué bonitas las calles, qué bonito el pueblito. Es súper angostito, chiquitito. Y está aquí en medio del desierto, en medio de la nada. Pero realmente es muy mágico y tiene lugares increíbles. Quiero darle las gracias a la tía Elvira que me acompañó el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hacia la Huella Dinosaurio, el Estrecho, también conocido como Cacanta el Diablo, y las Cascadas. Así que muchísimas gracias, tía. Muy agradecido. Gracias a ustedes por venir a visitarnos. Aquí tengo hospedaje y tengo el gentilar para servirse comida, todo lo que quiera. Acá lo atendemos súper bien, con harto cariño. Ahí está el gentilar de la tía, que le puso gentilar y después se dieron cuenta que habían gentiles. Y por aquí el tremendo hospedaje que tiene la tía. Así que muchísimas gracias, tía, por habernos acompañado. También aquí para los que quieran venir a Huatacondo, aseguren a Artiro su chaza. Ahí les dejo el gentilar. Les voy a dejar aquí en las redes de contacto de la tía. Y nada, vuelta a decirles muchas gracias, tía, por habernos acompañado el día de hoy. Y también muchas gracias a la comagrógrafa, que le da vergüenza salir, pero ahí grabó todo. Así que también gracias a ella estamos con este video hasta este punto. Así que eso. También decirles que creo que es uno de los lugares más fascinantes que he visto en mi vida. Muchas veces digo eso, pero es porque me impresiona de los lugares tan hermosos que tiene Chile. Y escondido aquí, totalmente en medio del desierto, en un pueblito bastante pequeñito, pero realmente mágico. Lamentable lo que le sucedió al pequeño helicóptero bebé. Pero, gracias a Dios, yo estoy bien porque subí a buscarlo hasta arriba y hubiese sido muy peligroso, o peor, que me hubiese caído yo. Así que, bueno, el helicóptero bebé se quiso quedar ahí, de la nada se me apagó y quedó ahí. Sí, quizás fueron los minerales, el magnetismo de la cascada, puede ser, porque igual me habían contado que el Pancho Saavedra igual le costó borrar el dron. Así que, bueno, a mí también me costó e incluso se quiso quedar allá durmiendo. Y hasta el día de hoy está allá y ya lo damos por finalizado. Así que voy a tener que gastar mis ahorritos y comprarme un nuevo helicóptero bebé. Así que ahí les contaré cuando me compren nuevo droncito. Así que nada, quedo realmente feliz. Obviamente un poco triste por lo del dron, pero lo demás lo compensa totalmente. Un escenario hermoso. Así que nada, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si quieren apoyarme, como para poder volver a comprar helicóptero bebé también, pueden irse al botón unirse. O si no, seguirme en Patreon. No olviden, por favor, darle me gusta que me ayuda muchísimo. Porque le dan me gusta al video y le dicen a YouTube que el video les gustó realmente y lo recomienda a más personas. Suscribirse es totalmente gratis. Les dejo mi Facebook, mi Instagram y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.